Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias en su edición conmemorativa de la Real Academia Española y Alfaguara. Traemos al estudio de los cazadores otra de las ediciones conmemorativas de la RAI y Alfaguara, esta vez el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, un libro que ya habíamos recomendado hace poco en alguno de estos programas de top que tenemos, que no sé exactamente si en un programa o en dos ya, porque creo que ha salido el más de uno, y la habíamos recomendado para lectura de vacaciones, de estas vacaciones, y claro, no podía por menos que sacarlo ahora en esta serie de programas que estamos haciendo, haciendo una revisión de estas ediciones de la RAI y Alfaguara que tanto nos gustan por su contenido, por su edición, en fin, por las características de estas ediciones modernas que rescatan estas obras de todos los tiempos atemporales, sobre todo porque son de nuestra literatura española, y bueno, os voy a dar una pequeña introducción, y qué mejor que entresacando o rescatando las palabras que nos dice la RAI sobre esta edición. Nos dice que fue escrita entre 1920 y 1933 y publicada en 1946. El señor presidente es uno de los máximos exponentes de la llamada novela del dictador, que, bueno, sí que es cierto porque es un subgénero literario que se ha extendido mucho, sobre todo en el entorno cultural latinoamericano, que ha habido muchas obras sobre este personaje odioso para todos, ¿no? Y qué nos dice, por ejemplo, en la que se encuadran otras novelas fundamentales como Tirano, Banderas de Vallín Clán, Yo el Supremo de Roa Abastos, que es otra novela que vamos a traer al programa porque también la tenemos en esta edición conmemorativa, el otoño del patriarca de García Márquez, o más recientemente la fiesta del chivo y tiempos recios de Mario Vargas Llosa. En esta obra, Asturias, se inspira en el último gobierno de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala para explorar los mecanismos que hacen funcionar una dictadura política, así como sus efectos en la sociedad. Está narrada, que esto es lo importante, además que nos ha llamado mucho la atención, desde distintos puntos de vista que van conformando de manera indirecta la figura del presidente. Esta novela es uno de los antecedentes más notables del boom latinoamericano, esta explosión de creatividad que arrastró en aquella época con todos estos grandes escritores latinoamericanos y su autor, uno de los representantes del realismo mágico. Fijaros que tres patas para sentar esta obra, ¿no? El realismo mágico, por un lado, el boom latinoamericano, por otro, y el subgénero de la novela del dictador. Su declarada condena de las injusticias y la tiranía le valió ser censurada y prohibida durante 13 años. A nosotros nos encanta muchísimo leer novelas censuradas, porque queremos saber por qué se censuran. Cuando alguien te dice esto no lo puedes leer, lo primero que hacemos es leerlo, ¿verdad? Mientras que en contraposición su riqueza estilística y la originalidad de su estructura narrativa la convirtieron en una de las novelas que más influyeron en toda una generación de novelistas de América Latina. No podía ser otra forma de una novela de esta entidad que fuera adaptada al cine y al teatro y traducida a los principales idiomas. Ya veréis que luego Luz les nos contará los problemas que tuvieron para traducirla un poquito en algunos casos, ¿no? Tuvo una gran, una grandísima acogida en el momento de su publicación, tanto por las, por la crítica como por los lectores. En este caso vamos a hablar de esta edición. La RAE, la Academia Española, la RAE, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Academia Guatemala de la Lengua y la Editorial Alfaguara publicaron esta nueva edición el 3 de septiembre del 2020. Bueno, pues aquí tenemos esta novela que es la que os queremos presentar hoy y la que nos va a contar un poco Lourdes quién fue, o bueno, la figura de Miguel Ángel Asturias mientras ya nos lanza al argumento de la novela, ¿verdad? Sí, sí, Miguel Ángel Asturias nace en Guatemala en 1899 de una familia acomodada, su padre era abogado y juez y, bueno, durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, empiezan a tener problemas, ¿no? Y, bueno, al final acaban yendo a la granja de sus abuelos, él se cría allí y contactará allí con la gente indígena y eso pues le fascina, esa cultura, esa historia de su propio país. Entonces, bueno, ahí queda un poquito en su infancia y en su adolescencia esa impronta. Luego él hará abogacía en la Universidad de Guatemala y, bueno, se junta o se asocia con unos jóvenes y, claro, ¿qué ocurre durante las dictaduras? Pues siempre hay ciertos jóvenes que intentan ir en contra de todo esto que está ocurriendo, de todo eso que él ve que ocurre en su sociedad, en la sociedad que le rodea. Y escribe o inicia un escrito que podríamos decir que es como una, casi una precuela de la del señor presidente, que es Los mendigos políticos, que lo escribe, lo publica en 1923 y, bueno, a raíz de esto, gente conocida suya, pues le dice que sería mejor salir de allí, de Guatemala, e ir a Europa a continuar formándose. Le aconseja, sobre todo, José Antonio Encinas, un amigo de la familia, le aconseja que viaje a Londres con él y que allí empiece la carrera de economía o, bueno, lo que a él le guste, pero que siga por ese camino, que salga de allí de la dictadura. Y llega a Londres y, bueno, sí, está bien, está a gusto, pero en un viaje que hace el 14 de julio, para la celebración del 14 de julio, va a París y durante esa estancia que tiene se enamora de París y decide cursar estudios de etnografía en la Sorbona. Entonces, él ahí empezará, como os he dicho, que tenía ese gusanillo de la historia de su país, pues empezará a hacer estudios sobre los mayas y, de hecho, es uno de los que participa en la traducción del Popol Vuh, que es como el libro sagrado de los mayas. Entonces, él está muy metido en todo este ambiente. Pero claro, aparte del ambiente de estudio de la historia y de la cultura de su país, la cultura indígena, pues también tiene su momento literario con aquellas tertulias que se hacían de artistas y literatos y escritores de Montparnasse, ¿no? De toda aquella, digamos, aquella generación de magníficos escritores que se juntaban en las terrazas a tomar café y, bueno, a pensar y a compartir todo esto, ¿no? Todo lo que se les ocurría. De hecho, dicen que Miguel Ángel Asturias, él siempre estaba a caballo entre contar cosas sobre la cultura maya, que estaba estudiando, y también todo esto que le pasó en la dictadura. Él tenía ese germen que quería hacer con ese libro, él quería escribir algo que contase todo eso que había en esa sociedad, todas esas penurias, una forma de denuncia de esto que estaba pasando, de la dictadura de su país. Y todo esto, pues se lo fue contando poco a poco a sus amigos y compañeros escritores en ese momento. Pues había gente desde Rafael Alberti, Ramón Gómez de la Serna, Alejo Carpentier, y se pasaban las horas ahí compartiendo y dilucidando, jugando con el lenguaje también. Decían que a veces cogían un papel del café en el que estaban y se ponían a hacer así como sin tan ni son, ahí pues poemas, no sé, irreverentes o, ¿sabes? Que les llevaban a incluso a inventarse palabras, todo jugando pues con la literatura y el lenguaje. Y de ahí, de esas conversaciones, acabó surgiendo su primera novela, El señor presidente. Que una vez que tuvo ya hecha esta novela, allí por 1933, decide volver a Guatemala. Vuelve a Guatemala y la quiere publicar, pero a pesar de que ya el dictador Manuel Estrada no estaba en el poder, había otro dictador en su lugar, el dictador Ubico. Y evidentemente no le dejaron publicarla, fue censurada y entonces, bueno, pues se quedó con las ganas. Pero él quería sacar esto a la luz, es que tenía que publicar su novela. ¿Y qué hizo? Pues se fue a México. Y ya por 1946, por fin, puede publicarla en México, en la editorial Costa Amic, mexicana. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que se lo tiene que pagar de su bolsillo. De hecho, intenta buscar financiación y al final es su familia, su propia familia, la que le ayuda a publicar esta primera edición. Después de esta primera edición, evidentemente tuvo éxito y seguirán produciéndose muchas más ediciones. A medida que va pasando el tiempo, él mismo cree que su obra debe reescribirse, retocarse y la va mejorando o cambiando. En 1952 se publica en Buenos Aires una nueva edición que es la que más cambios, a partir de la cual, más cambios produce el autor en su novela. Y por último, en 1959 sale la última, sexta edición que es corregida por el autor, que es la que va a utilizar la edición conmemorativa que tenemos entre manos. Porque consideran que el resto de ediciones, bueno, pues ya no son corregidas o adaptadas por el autor y que esa sería la más fiel a lo que él quería hacer. Aunque sí que está un poco adaptado el lenguaje, sí que se mantiene, o sea, respecto a las normas actuales de puntuación y demás, sí que se mantiene lo que él quería, o sea, lo que Miguel Ángel Asturias quería hacer con la novela, se mantiene de forma estricta. Eso sí que lo han mantenido. Bueno, y ahora hablaremos un poco, pues, de la novela en sí. El señor presidente. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esta novela es como una condensación literaria de todo lo que significa, de este ambiente infernal, de lo que es una dictadura. Desde un punto de vista externo. Es decir, nosotros vemos, nos enseña la novela lo que ocurre en una dictadura de este tipo desde nuestro punto de vista exterior. En ningún momento el señor presidente es el eje, o sea, realmente el señor presidente le va a saber desde fuera, desde sus acciones, desde lo que dice o hace o manda y cómo influye sobre los demás personajes, pero nunca es él el que te está contando, ¿no? Desde su punto de vista. No, lo hacemos todo desde un punto de vista externo. Bueno, también hay que decir que además de ser Miguel Ángel Asturias también ese precursor o, bueno, que comparte el realismo mágico, también dicen que es el precursor del surrealismo latinoamericano. También es importante contarlo, porque sí, es verdad, es que realmente parece surrealista. Por eso tiene un poco de realismo mágico, que también es que es parecido, ¿eh? Bueno, vamos a decir, ya sé lo que quieres decir, sí. Eso, ¿no? Que tú empiezas a leer y realmente dices, esto es surrealista y es verdad. Bueno, es que las dictaduras llegan a ser surrealistas. Claro, ahí está. Es la verdad, ¿eh? Sí, 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 exacto. Entonces, ¿cómo está escrito? Pues de forma maravillosa. Por una parte, el lenguaje que utiliza nos puede chocar, sobre todo, bueno, claro, a nosotros como españoles que vivimos aquí en la península, porque sí que es verdad que tiene un lenguaje que lo bueno o lo maravilloso del español común, de a todos, es que lo entendemos, pero sí hay muchas palabras que nos pueden chocar o nos pueden parecer como más, no sé, difíciles de entender, el lenguaje en sí de la gente del pueblo, de la gente, pues eso, de los mendigos, de los pordioseros que están allí, lo expresan muy bien escribiendo, porque lo pone tal cual, ¿eh? O sea, si dicen, en vez de decir dónde, dice dónde, que eso lo dicen mucho, pues pone dónde, para que nos demos cuenta cómo habla esa gente, ¿no? Pues entonces esto, esto te choca cuando, cuando estás leyendo la novela. Y te sumerge más también en la realidad de la novela. Claro, te recrea. Porque te hace sentir que es real lo que estás leyendo. Sí, y que esos personajes, es que parece que están vivos, realmente lo parecen, porque se quejan, chillan, gritan, todo eso es que lo ves, lo notas cuando lo estás leyendo. Una cosa que me gustó mucho es el comienzo de la novela, que realmente es casi poético, bueno, es que es poético, y os lo voy a leer porque merece la pena. Sí, fue un hándicap enorme, y le digo hándicap en inglés, porque fueron las personas de habla inglesa, los amigos ingleses, los que tuvieron el gran problema para traducir esta obra, empezando por ahí. Sí, sí, ya lo primero, la primera frase ya tiene problemas. Claro, me imagino un traductor cuando vio la obra y dijo, pero si esto es un trabalengua. Sí, fue una, la primera fue una traductora, y sí, que tenía mucha relación con España, de hecho, pasaba mucho tiempo aquí en España, y ahora os cuento un poco lo que hizo, ¿eh? ¿A qué nos referimos? Os lo leo, sí, el primer capítulo, que es en el portal del Señor, que se refiere a la iglesia, y dice, alumbra, lumbre de alumbre, luz del de piedra lumbre, como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz, alumbra, lumbre de alumbre, luz del de piedra lumbre, sobre la podredumbre, y luego sigue, alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, lo repite, ¿no? Y bueno, imagínanos para traducir esto. Y bueno, más o menos, la traductora lo hizo bastante bien, y utilizó la palabra bum y blum, entonces suena como bum, blum, no sé qué, tal, así, ¿no? Hombre, es original, ¿no? Sí, 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 así que bueno, eso es. Y más cosas, ¿no? La fuerza con la que sientes cómo vive esta gente. Al principio, pues bueno, os cuento un poquito la historia del argumento. Sí, cuéntanos un poquito de qué va, ¿eh? Para que sepáis, ¿no? La novela comienza en un pueblo, un país, no se sabe dónde, no dice el nombre del presidente, tampoco, ¿no? Y nos lleva, al principio, a un soportal de una iglesia donde viven vagabundos, mendigos, hay gente, pues por dioseros, que están ahí pasando hambre, frío, bueno, pues todo eso muy trágico, ¿no? De hecho, hay un personaje que le llaman el pelele, el idiota, que está psicológicamente mal y cada vez que le dicen la palabra, o oye la palabra madre, grita quejándose en medio de la noche, de la oscuridad. Y por ahí pasa un coronel, el coronel José Parrales, a sabiendas de que al loco este, al pelele, reacciona así cuando le dicen oye a palabra madre, cuando está dormido completamente, se le acerca y ahí como de mala baba, le grita madre. Y entonces se despierta, el pelele se despierta y loco de furia y de ira y de miedo y pues coge y le mata, o sea, le asesina y le golpea, bueno, en fin, y el coronel cae muerto. Entonces, este loco sale corriendo, se pierde en la noche y, pues, bueno, todos los demás, los mendigos han sido testigos de este atroz asesinato, ¿no? Y por la mañana, cuando ya se dan cuenta de que el coronel, mano derecha del presidente, ha sido asesinado, pues entonces aquello, viene la policía, detienen a todos los mendigos, a todos los testigos, les torturan vilmente para sacarles la confesión. Todos dicen quién ha sido y hay un loco, un pelele que le ha matado, pero no le creen o no les creen o no les quieren creer porque el señor presidente tiene en mente otra cosa, tiene en mente que quiere implicar a dos, un general y un abogado que no les tiene muy buena estima y que quiere deshacerse de ellos y entonces quiere que confiesen que han sido ellos. Pero, claro, ¿cómo van a confesarlo? Si lo que han visto es lo que han visto. Bueno, a partir de ahí se hace una serie de historias, aparecen una serie de personajes que nos llevarán por toda esa barbaridad de asesinatos, de personas pobres y que sufren por la situación en la que el señor presidente tiene al país, ¿no? Y, bueno, no os quiero contar nada más, pero realmente es muy fuerte, es muy interesante y es muy dura, la novela es muy dura, hay pasajes que te abren ahí, te rasgas, ¿no? Por dentro cuando lo estás leyendo y parece que a nadie le importa lo que sucede en la novela, ¿no? Os voy a leer el párrafo, un párrafo que es muy interesante para que veáis un poco también como escribe de bien Miguel Ángel Asturias, porque este es el pasaje en el que el general Canales este que os he dicho que le quieren poner un poco como cabeza de turco, ¿no? Como culpable sin serlo, le dicen que han puesto precio a su cabeza, que van a ir esa noche a por él a detenerle para matarle. Y dice así, que este es el capítulo Príncipes de la Milicia El general Eusebio Canales, alias Chamarrita, abandonó la casa de cara de Ángel con porte marcial como si fuera a ponerse al frente de un ejército, pero al cerrar la puerta y quedar solo en la calle su paso de parada militar se licúa en carrerita de indio que va al mercado a vender una gallina El afanoso trotar de los espías le iba pisando los calcañales le producía vasca el dolor de una hernia inguinal que se apretaba con los dedos En la respiración se le escapaban restos de palabras, de quejas despedazadas y el sabor del corazón que salta, que se encoge, faltando por momentos a tal punto que hay que apretarse la mano al pecho, enajenados los ojos, suspenso el pensamiento y agarrarse a él a pesar de las costillas como a un miembro entablillado para que dé de sí Menos mal, acababa de cruzar la esquina que a un minuto viera tan lejos y ahora a la que sigue, solo que ésta, que distante a través de su fatiga, escupió Por poco se le van los pies, una cáscara, en el confín de la calle resbalaba un carruaje Él era el que iba a resbalar, pero él vio que el carruaje, las casas, las luces, apretó el paso No le quedaba más, menos mal, acababa de doblar la esquina que minutos a viera tan distante Y ahora a la otra, solo que ésta, que remota a través de su fatiga Se mordió los dientes para poder contra las rodillas Ya casi no daba paso, las rodillas tiesas y una comezón fatídica en el coxis y más atrás de la lengua, las rodillas Tendría que arrastrarse, seguir a su casa por el suelo ayudándose de las manos, de los codos de todo lo que en él pugnaba por escapar de la muerte Y bueno, pues tremendo la forma de contarlo Sí, es verdad, porque esta novela yo creo que lo que más hace aparte de generar una repulsa y una, digamos, una protesta por estos monstruos que aterran a muchos países e incluso en la actualidad Lo que más hace es despertar sentimientos, despertar muchas sensaciones en el lector ¿Qué es lo que te quiero preguntar? ¿Qué sensaciones o qué has sentido cuando has leído la novela? Pues muchas veces angustia, asco, como temor Como, no sé, como esa fatalidad del destino No sé, como esas, es que te embulle esa desgracia que le va pasando, que le va ocurriendo a las personas O sea, ves un sinsentido, ¿no? Entonces, a veces te sientes que no puedes hacer nada Y muchas veces te paras a pensar cuando lo estás leyendo Y dices, qué barbaridad, qué barbarie Y que lo peor de todo, no es que esto sea una novela Sino que esto ha pasado y pasa y pasará en la realidad Es lo terrible, ¿no? Sí, yo me sentí, te digo la verdad, yo me sentí triste O sea, es una novela que te da cierta tristeza No tristeza por lo que cuenta, porque hombre, al final es una ficción de la realidad O incluso una ficción de realismo, casi de surrealismo O de realismo mágico Porque, bueno, te das cuenta que hay partes en que se han exagerado un poco Quizá no se exagera lo que pasa, sino se exagera la forma de contar lo que pasa Es que el estilo de la narrativa de Miguel Ángel Asturias es muy dinámica, ¿no? Entonces, las propias palabras te frenan o te lanzan Los textos ya os daréis cuenta O sea, o lees muy deprisa o lees muy despacio Según como él quiere contártelo Pero al final, lo que me daba tristeza Era que en un libro, en un libro se puede enlatar Se puede condensar y esconder, si quieres Tanto sufrimiento humano Y que al final está en una estantería al nivel de otros libros Que son ficción, que cuentan cosas de aventuras Al final, nos estamos creando una coraza Ante el sufrimiento humano Y solo tenemos estas pequeñas ventanas Quizá la televisión a veces Pero nos estamos haciendo que hay más inmunes Estas pequeñas ventanas que son estos libros Para hacernos reflexionar Sí, sobre la crueldad humana Entonces yo sí que creo que es una buena lectura para el verano O para las vacaciones No voy a decir verano Que siempre digo verano Verano o invierno Las vacaciones Porque quizá es un momento introspectivo Para muchos de nosotros Para tener tiempo para pensar Y este libro nos dará que pensar Nos dará un pie, un punto de apoyo Que pensar Quizá alguno de vosotros algo que recordar Que tampoco está mal, ¿eh? Recordar cosas del pasado para no repetirlas Y quizá los más jóvenes Porque muchas veces se dice Bueno, estas son lecturas de gente más adulta Pero no Quizá los jóvenes deberían leer estas cosas Cosas como estas Para saber qué es lo que ha ocurrido Qué es lo que ocurre Y qué es lo que ocurrirá Y quizá, como pone remedio Bueno, pues nunca se sabe Pero yo, es mi opinión Un gran libro No es agradable de leer Pero sí es entretenido de leer Y adictivo, ¿no? Sí, sí, es adictivo Es que te va arrastrando de una historia a otra Porque además son como historias Que se van sucediendo de forma consecutiva Con un hilo conductor Y es que te arrastra a saber Qué es lo que va a pasar Qué es lo que será lo siguiente, ¿no? Yo creo que es el momento Yo creo que ya nuestros espectadores Quieren que les abramos el libro Que les enseñemos el interior Vamos a ir pasando las hojas Y viendo su interior El señor presidente Vamos a ver Mira, aquí ya vienen un poco Este es el sumario del libro Que es donde nos va a decir Las partes del libro, ¿verdad? En la presentación Bueno, ya lo estáis viendo Las partes que tiene Las notas, el anexo, el propio libro Ahora vamos a ir ya pasando un poquito Para que lo veáis Tiene el, digamos, el prólogo Que siempre hace la Real Academia Contando un poquito Cómo se ha hecho Cualquier edición conmemorativa Que edita En este caso esta, ¿no? Que aquí, bueno Es un poquito la presentación de la obra Mira qué colofón más bonito Sí, bonito Aquí viene ya una fotografía De Miguel Ángel Asturias Y viene el primero de los anexos Que es de Arturo Uslar Pietri Se titula El brujo de Guatemala Voy a comentaros un poquito Quién son estas personas Un poquito para ponernos en antecedentes No vaya a ser que Que, bueno, alguno de vosotros No conocéis quién son Arturo Uslar Pietri El brujo de Guatemala Fue un intelectual Periodista, filósofo Escritor, productor de televisión Y político venezolano Uno de los intelectuales Y escritores americanos Más importantes del siglo XX Renovador de la literatura En lengua española A través de lo que él denominó Realismo mágico Mira, aquí vamos a empezar Mira, leemos un cachito Hasta aquí, por ejemplo Sí, mira Y dice El señor presidente Ha llegado a convertirse En la más famosa Y representativa De las obras De Miguel Ángel Asturias Yo asistí Al nacimiento De este libro Viví sumergido Dentro de la irrespirable Atmósfera De su condensación Entré En muchas formas Dentro del delirio mágico Que le dio Formas cambiantes Y alucinatorias Lo vi pasar Por fragmentos De la conversación Al recitativo Al encantamiento Y a la escritura Formó parte y real De una realidad En la que viví por años Sin saber muy bien Por dónde navegaba Está muy bien pensado Para ser el primer anexo O el primer ensayo Como lo llaman los académicos ¿No? Sí, sí Porque habla de cuando Estuvo con Miguel Ángel Asturias Claro Me gusta mucho Sí Me gusta mucho el final también Que me llamó mucho la atención ¿Sabes? Mira, por ejemplo Desde aquí, por ejemplo Sí Y dice Ya no podré olvidar nunca Su cálida y segura presencia Su compañía De tan abrumadora riqueza Su deslumbrante simplicidad De niño Al que le han regalado el mundo Ya no tendré Donde encontrarlo Sino en el eco Que nos queda en sus libros Pero no será lo mismo Se ha ido A reunirse Con los legendarios Guías mágicos Del pueblo del Quiché Que tanto le enseñaron En su vida Del lado oscuro E insondable De las cosas Brujo del envoltorio Brujo nocturno Brujo lunar Guarda botín A esperar el alba En la capilla ardiente Tú nos has contado un poco De esa ambivalencia Entre los estudios Del lenguaje maya De la cultura maya Cuando estaba en Londres Cuando está en París Nos lo cuenta un poquito Aquí Mario Vargas Llosa Y sí, de hecho También cuenta Como después Años 40 Años después De esa primera Pizarra De Miguel Ángel Asturias En Londres Vuelve Y conoce A Mario Vargas Llosa Sí Era un joven Claro, sí Bueno, en esa época Sí, claro Mira, vamos a ir al siguiente Vamos a encontrarlo aquí Que es de Darío Villanueva Que se titula Los realismos De Miguel Ángel Asturias Darío Villanueva Es un teórico Y crítico literario Español Es profesor De la Facultad de Filología De la Universidad De Santiago de Compostela En donde Es catedrático De teoría de la literatura Y literatura comparada Bueno, pues aquí tenéis Su ensayo Que es los realismos De Miguel Ángel Asturias Vamos al siguiente Vamos a pasar Hasta el siguiente De Sergio Ramírez Que lo tenemos aquí Que se titula El tirano Que adoraba A la diosa Minerva Para ponernos antecedentes Este autor Sergio Ramírez Mercado Es un escritor Periodista Político Y abogado De origen Nicaragüense Con nacionalidad Española Y ecuatoriana Sí, que nos cuenta Un poquito Al principio La historia De estas dictaduras ¿No? Cómo surgen De una a otra Y así Cómo pasamos De Manuel Estrada Cabrera Ubico Sí, sí Sí, sí Por eso se llama El tirano Que adoraba A la diosa Minerva Vamos a pasar Al siguiente ya Al siguiente ensayo Que es el de La podredumbre Del poder Es curioso el título Porque lo utiliza Igual que lo utiliza Miguel Ángel Asturias En este caso Es un ensayo De Luis Mateo Díez Que es Un escritor español Y es miembro De la Real Academia Española Desde el 2001 ¿No? Tiene este Este título También con apuntes De una relectura Del señor presidente Bueno, es que todos También es verdad Que es un libro Que se da pie A mucha relectura Entonces, bueno Aquí nos hace un ensayo Analizando un poquito Qué ha supuesto Y qué ha supuesto Esta lectura Esta segunda Octava En relectura Vamos a pasar Al siguiente ya Que este es más cortito Mira, ves Vamos a pasar Al siguiente Que tenemos aquí De Gerald Martin Que es un biógrafo Y crítico Literario británico De ficción latinoamericana Es un grandísimo entendido Aunque sea británico Para que veáis También la dimensión Y el alcance De esta obra Se titula La primera página Del boom Y es donde nos explica Esos problemas De traducción Que hubo Con la primera frase Alumbre, alumbre De alumbre Es que es una pasada Bueno Ya nos pasamos de aquí Que yo creo Que ya nos vamos a ir Ya a las notas Del texto Que Es que nos explica Un poquito En estas ediciones Cómo se hizo La edición Que está muy bien A nosotros Nos suele gustar Porque viene Como una cronología De las diferentes ediciones Como bien Conto Lourdes Ves De 1923 La del 24 433 En fe Y luego De dónde O En qué edición Se ha utilizado Para hacer la edición Actual Que lo viene aquí Mira Mira La presente edición Ha tomado como base La edición De 1959 Considerada por Miguel Ángel Asturias Como definitiva Sobre ella Se ha actuado Desde el punto de vista Ortográfico Regularizando Según las últimas reglas De la Real Academia Española De 2010 Siempre que no entrasen En conflicto Con las reivindicaciones Expresadas por el autor A lo largo de su vida Y obra Obedeciesen A una clara Intención Suya Se ha actuado También Aunque mínimamente Sobre la puntuación Se han tenido Muy presentes El resto De las ediciones Mencionadas Fundamentalmente La de 1948 Para la corrección De ratas En la edición De base Así como Las ediciones Críticas Del Fondo De Cultura Económica Ediciones Clinsiek México-Paris De 1978 Y la más actual Coordinada Por Gerald Martín En Barcelona Madrid De Alca 2000 Pues mira Aquí ya tenemos También La portada De la primera edición La de 1946 En México Sí, 46 Que aquí nos dice Un poquito Mira, nos lo reseña Aquí dice Primera edición De la obra Con el título El señor presidente Publicada por la editorial Costa Mic De México El 30 de agosto De 1946 Mira, sí Tenemos otra aquí De la editorial Losada Que se puede encontrar Se puede encontrar Que la vi A la venta Esta es la de Buenos Aires No te digas que tampoco Tan carísima Ni un poco rara Bueno Mira, de 1948 Es la segunda edición De Buenos Aires Losada Tenemos aquí otra Que es también De la editorial Losada Que sería la sexta edición De 1959 ¿Ves? Que es la sexta edición Y la tercera edición De Losada Sí, la última Revisada por el autor ¿Ves? Y ya luego ya Vendría el texto O el tocho del texto Del señor presidente Aquí lo tenéis Vamos a pasarle ya Hasta Porque en estas ediciones Siempre vienen después Otra serie de ensayos Al final Están bien Yo creo que está bien Equilibrado en los libros Están bien editados Dejeros que Bastante gordo Es muy cómodo de leer La letra El epílogo Incluso Y la página Es muy agradable Y siempre se llama Siempre lo ponen así Otros poderes del señor presidente Otros poderes Siempre lo ponen así En todas estas obras Y el siguiente que tenemos aquí Es de Mario Roberto Morales Que es escritor académico Y periodista en Costa Rica Guatemala Y Estados Unidos Y nos titula Este ensayo Como el señor presidente O las transfiguraciones Del deseo de Miguel Cara de Ángel Asturias Bueno Esta bien la metáfora Cara de Ángel Es que Miguel Cara de Ángel Es uno de los protagonistas Sí, sí Por eso te lo digo Vamos al siguiente Que es de Lucrecia Menéndez de Penedo Y se titula El señor presidente La ausencia Como presencia del poder Poder y dictadura Bueno Es un análisis En seco Y directo ¿Sabes? Lucrecia Menéndez de Penedo Es una profesora universitaria Ensayista Investigadora Crítica literaria Y de arte de Guatemala Aquí tenemos La siguiente El siguiente De Anabella Acevedo Que le tenemos ya adelante Estos ensayos Que vamos pasando Como veis Un poquito Para que os hagáis la idea Sí Que se titula El horror y la violencia En el señor presidente Pues un análisis Muy interesante También Que es Esta Escritora guatemalteca Es licenciada En letras y filosofía Y doctorada En la literatura Latinoamericana Ha dedicado Ha dedicado gran parte De su vida A la educación Y a la investigación Sobre literatura Arte contemporáneo En Guatemala Y en otros países También Bueno Aquí la tenemos Y ya Creo ya que es la última El último de los análisis O de los ensayos Que a mí me interesó Y me tiré un rato Leyendo Me di cuenta De las pocas palabras Que entendía Es que hay muchísimas Interesantísimas Interesantes de saber Porque no sé Bueno Si tienes curiosidad Por esta cosa Sí Mira Colochera Por ejemplo Conjunto de rizos O colochos Fíjate tú Qué cantidad de ellas Sí Cola con orejas Y dice Espía Agente secreto Claro Mira Por ejemplo Esta me gustó mucho Farolazo Trago de bebida alcohólica Así dice Te pegas un farolazo Que no sé En Guatemala Se dice farolazo Mira No lo podéis decir Y bueno Paso ya al glosario Porque nos entreteníamos Un rato Con el glosario Fíjate Y ya viene la tabla Que es el sumario final Donde vienen ya Las partes de la obra ¿Ves? Y viene Un colofón De la edición ¿Ves? Que dice La primera edición De este libro Se acabó de imprimir En el mes de agosto Del 2020 Centenario de la caída Del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera Fue como el favorito Bello y malo Como Satán Sí Eso es el Cara de ángel Que siempre dice Que es bello y malo Como Satán ¿Ves? Pues es aquí Y el disco Solar Maya ¿Ves? Yo creo que es muy Muy alegórico Y evocado Todo Y bueno Y aquí acaba así La edición Con los créditos De todas las Academias de la lengua Y las editoriales Y etc Bueno Pues aquí lo tenéis Y bueno Pues Espero que os haya gustado Este repaso Que hemos hecho Lo hemos hecho Vamos Lo más razonablemente Extenso ¿No? Tampoco para profundizar muchísimo Dejando ya pie Para que empecéis a leer Nuestras vacaciones Y bueno Yo creo Ya Lourdes Que voy a sacar El dedo dorado En este caso Va a ser En vez de apuntarlo Hacia arriba Va a apuntar Hacia abajo Para expresar Nuestra negación Y nuestro error A estos dictadores De opereta Que todavía sigue habiendo En el mundo Pues que sirva Un poco Esto como Nuestra crítica Y nuestro Desagrado Hacia estos tipos Que no deberían existir Y bueno Pues nada Lourdes Ya sabéis Lo que decimos En todos los programas ¿No chicos? Si os ha gustado Este vídeo Dándonos un me gusta Y suscribíos A nuestro canal Y podéis tocar La campanilla De notificaciones Para que os salgan Todos nuestros vídeos Y esta vez Sí que lo voy a pillar bien No voy a decir Verano ni invierno Voy a decir Aprovechad las vacaciones Para leer Almas de cántaro Que no me estáis leyendo nada Yo faltaba decir Lo de almas de cántaro Bueno pues eso amigos Que disfrutéis De las vacaciones Si estáis en vacaciones Y los que no Que penséis en ellas Porque pronto llegarán Espero nosotros Hasta lo mismo octubre Todavía Lo que nos queda Bueno Algunos días De descanso tendremos Espero que sí Que nos podamos escapar De aquí no De aquí no Seguiremos estando Y nada amigos Hasta otro día Adiós Adiós Adiós